Última comida que le hice a los dulceritos de Pika Sweet fue una sopa de calabaza y zanahoria rostizada y una ensalada con calabaza, queso feta y otras cositas más. Corté las calabazas a la mitad, las limpié y las puse en una charola. Las cubrí con aceite de oliva, sal y pimienta y al horno a 350 grados Fahrenheit por más o menos una hora. Bueno, hasta que queden blanditas pero no recocidas. En otra charola puse la zanahoria, cebolla y ajo. Puse aceite de oliva, sal y pimienta y a las zanahorias un poquito de miel. La calabaza se come con la cáscara así que solo la corté, le puse aceite de oliva, sal y pimienta en una charola a la misma temperatura. Me rosticé semillas de calabaza con aceite, sal y pimienta. El aderezo de la ensalada usé chalote, romero, mostaza de Dijon, nagre de vino rojo, aceite de aguacate, sal y pimienta. Cuando las calabazas salieron del horno usé una cuchara para quitarle la parte de adentro y la puse en la licuadora con el resto de los ingredientes. Fue todo con calo de pollo y lo transferí a una olla y en la olla le puse crema ácida y sal y pimienta al gusto. Aderecé la ensalada y le puse la calabaza que lleva la cáscara, manzana, semillas de calabaza y un poquito de queso feta. Serví la sopa en los platitos de calabaza con crutones, hierbitas verdes y más semillas de calabaza. Salió rico y perfecto para el otoño.